...mayo y voy a presentar este proyecto que he realizado con Álvaro Figueroa. Y bueno, va a ser simplemente unas nociones de lo que estamos haciendo para que entiendan lo que se va a construir ahí abajo, un poco poner en contexto toda nuestra experiencia. El proyecto que estamos realizando es sostenibilidad en la vivienda de emergencia, pero quizás esto sea el principio, el final. Lo que estamos haciendo ahora es un proyecto de investigación científica que hemos desarrollado. Pero bueno, antes, mucho antes, en 2009, cuatro años antes, Álvaro y yo estábamos en tercero de la universidad y ganamos un concurso de arquitectura. Es interesante lo que les quiero contar porque ganamos un poco de dinero y fue en el momento en el que decidimos que, como todos hemos concluido y hemos visto estos días, debíamos de dar el salto y pasar de lo teórico de la universidad a lo real. Y bueno, encontramos la necesidad de ver qué pasaba cuando con nuestras propias manos empezábamos a investigar y poníamos en cuestión todas las ideas modernas, jóvenes, ambiciosas que teníamos y que en teoría se sostienen, pero queríamos ver qué pasaba cuando saltaban del papel a la realidad. Así creamos la experiencia Vivo Arquitectura, que empezó siendo unos alumnos trabajando en sus locuras y ha terminado después de ya ser arquitectos en el comienzo de una startup hoy en día. ¿Cuál es la asistencia más adecuada? Nosotros queríamos utilizar la sostenibilidad como recurso para mejorar las condiciones que se dan hoy en día. No voy a entrar mucho en el proyecto de investigación, tiene un marco teórico sobre análisis ciclo de vida, bueno, muchas cosas que seguro ustedes saben muchísimo mejor que yo. Proyectamos una primera vivienda, era una vivienda en dos alturas, utilizamos el aislante de paja natural y bueno, una serie de soluciones bioclimáticas. Lo que hicimos fue, vamos a dar un enfoque distinto a la universidad, vamos a diseñar una casa que nos interesa, que la vemos, que la tocamos, que la vamos a realizar y vamos a volcar todas las asignaturas que tenemos en este proyecto, porque nos interesa y porque vamos a poner muchísimo más esfuerzo. Así hicimos, bueno, cálculo de estructuras y demás. Y luego el siguiente paso fue construirlo. Nos fuimos a un terreno y empezamos a vivir qué pasaba cuando hablabas con gente, pedías presupuestos y vimos cómo el diseño se iba adaptando y ya toda la sostenibilidad que en principio habíamos proyectado debió de limitarse a un presupuesto reducido. Bueno, algunas imágenes de cómo se trabajó y cómo se ejecutó, por ejemplo, la estructura en madera laminada con la intención de, pues como ya les comento, cerrar toda la vivienda con fardos de paja. ¿Pero qué pasó? Bueno, pese a tener, como ya digo, una serie de principios y de ideas bioclimáticas, tuvimos que detener la obra, lo primero por un tema de dinero, que nos habíamos quedado sin él, y lo segundo porque nos dimos cuenta que había cosas que estábamos haciendo mal. Y creo que fue quizás uno de los momentos más interesantes, porque hablé con Álvaro y con la gente que nos estaba ayudando, dijimos, nos estamos equivocando, no pasa nada, está mal, vamos a ponerlo en cuestión y vamos a evaluarnos. Entonces, pues quizás después de dos años luchando, presentándolo a concursos y ganando así algo de dinero, evaluamos algunas cosas, que explico el tema de las balas de paja. Era interesante, pero si eran viviendas para el tercer mundo, teníamos que mover esas balas de paja, pues todos sabemos que era casi insostenible. El tema de la estructura de madera laminada, pues estaba funcionando bien. El tema de las uniones con tornillos, vimos que se podía mejorar con sistemas clips, que no dañaran tanto la madera, y bueno, una serie de replanteamos cosas. Y finalmente, como era una vivienda para emergencias que tenía que construirse rápido, incorporamos tres nuevas variables que nos dio la experiencia de cuando nosotros presentábamos estos prototipos a la gente de la calle y nos preguntaban cosas. Nos dimos cuenta que era muy importante el tiempo de la construcción, quién lo construía o quién lo podría construir y cómo esta vivienda se transportaba. Si optimizábamos el transporte, optimizaríamos el consumo de CO2, por ejemplo, para llevar esas viviendas a algún sitio. Así, trabajamos con el diseño de una estructura plegable, que se llama Keith House. Aquí ven, bueno, algunas imágenes y un poco el análisis de las dimensiones, porque al final lo que queríamos era enviar a la otra parte del mundo, a donde se hubiera hecho la catástrofe, la menor cantidad de aire posible. Bueno, algunas imágenes. Ahora estamos trabajando, bueno, este es el montaje de la casa, que van a ver después. Y bueno, ahora solo concluir que estamos trabajando en el tema del urbanismo y cómo asociar estas viviendas de la manera también más sostenible posible, optimizando las dimensiones de las manzanas, planteando temas de compartir instalaciones y hacerlo de la manera más eficiente. Se ha analizado, bueno, tema de tiempos y de cómo estas viviendas se comportan en el tiempo y cómo se construyen. Y esto es un proyecto que estamos también trabajando en el que estamos en contacto con una persona del tercer mundo que está de voluntaria y ella es la que nos asesora. Nos mandó estas imágenes de lo que estaban haciendo y nos explicó que lo más interesante no era llevar un prototipo o un artefacto y colocarlo allí, sino que si utilizábamos los recursos de la zona y utilizábamos las cosas que estaban más cerca, lo primero, la gente entendería en mayor medida lo que se estaba haciendo y dónde iba a vivir, lo segundo, ahorraríamos material de transporte y lo tercero, las personas harían suyo la vivienda. Todo este proceso ha sido lo que nos ha hecho ir limpiando, ir quitando cosas y hasta llegar a Kid House, que es una estructura en la que estamos trabajando y que, bueno, luego vamos a montar ahí abajo. Muchas gracias. Pongo el vídeo, o ya no, quizás, sí, puedo. Gracias. Bueno, es el vídeo que presentamos al concurso de BAM, donde, bueno, utilizamos este recurso porque creíamos que era interesante que se entendiese esa temporalidad y que todas y cada una de las ideas quedaran muy claras. Entonces, si Álvaro iba escribiendo y el tiempo iba pasando, pues casi obligábamos a la gente a leer todo y cada una de las cosas que queríamos decir. Se basa en un módulo que es las diversiones del palé. Y, bueno, lo que ya les he explicado de cómo pensamos el transporte y la importancia del transporte del material hasta la zona afectada. Los componentes de ese kit que mandamos, donde, por ejemplo, la cubierta de la casa es el propio embalaje para reducir el residuo a cero porque ya que estamos enviando de una zona donde se va a construir, no se puede coger luego la caja y tirarla a la basura. Proponíamos un sistema fácil de montaje para que los usuarios o que las personas afectadas pudieran colaborar y así tener más manos para trabajar. Entonces, lo que se ingenió fue resolver la estructura y la cubierta desde el suelo porque parece como las partes más complejas de la arquitectura y así, una vez que todas esas partes están ensambladas, elevar la estructura con facilidad. Y utilizando los tirantes de arriesgamiento de los pórticos de fachada, pues dejar la estructura estable. Aquí planteamos el uso de materiales de la zona, un sistema jaula donde se podrían alojar desde sacos de arena, escombros, balas de paja, luego algunas soluciones pasivas de ventilación, reciclado de agua. Muchas gracias. Muchas gracias.